Y nos vamos con esta primicia, 2021, risa fingida, para todos ustedes que tienen esa falsa sonrisa, letra y música del papachito papá, Rodolfo Malpartida. Vamos, arrolladores, amantes de Huancayo. Riendo alegre yo voy por la vida, tratando de ocultar hasta mi vera, pero no sabe que por dentro lloro, la triste vida que yo estoy pasando. Así es. Riendo alegre yo voy por la calle, tratando de ocultar hasta mi vera, por este falso amor, no saben el dolor que estoy llevando. Esta sonrisa es risa fingida, exitazo total. No saben el dolor que estoy llevando, esta sonrisa es risa fingida. Riendo alegre yo voy por la vida, tratando de ocultar hasta mi vera. Pero no saben que por dentro lloro, la triste vida que yo estoy pasando. Riendo alegre yo voy por la calle, tratando tal vez por no llorar, por este falso amor, no saben el dolor que estoy llevando. Esa sonrisa es risa fingida, esa sonrisa es risa fingida. Vamos, arrolladores, amantes de Huancayo. Del papachito papá, robando mal partida. Si la gente supiera este mi dolor, se pondría llorar junto a mi lanto. Dios mío, ya calma está mi pena, que poco a poco me está consumiendo. ¡Eso! Si la gente supiera este mi dolor, se pondría llorar junto a mi lanto. ¡Eso! Y a bailar se ha dicho mamita, judy delgado laureando. Y no se queda atrás la mamita Elisa Molina. Liliana Malpartida, linda Malpartida, Janet Cancino Bailando, gozando con la voz de Pamela Gamero Voz arrolladora, con estilo innovador Siempre acompañado de tu gran orquesta Amantes, amantes de Huancayo